Tantas veces yo te sueño y recuerdo tu querer En la oscuridad del cuarto yo te siento aquí otra vez Traigo marcas en el pecho y una diosa frío y cruel Y las lágrimas quemaron tus memorias de mi piel En un mundo tan vacío donde ya no queda emoción Solo tengo bien tecido la razón El amor fue destruido, no quedó ni un toso de ilusión El dolor se apreció, mi corazón me da No voy a llorar por ti que no te amas Voy a encontrar un amor que te dé mi alma Yo tenía un anhelo No quería no perder, me volví un poco ciego No quería comprender, en un mundo tan vacío Donde ya no queda emoción Solo tengo bien tecido la razón El amor fue destruido, no quedó ni un toso de ilusión Porque el dolor se apreció, mi corazón me da No voy a llorar por ti que no me amas Voy a encontrar un amor que te dé mi alma No voy a encontrar un amor que te dé mi alma No voy a encontrar un amor que te dé mi alma No, 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 no. ¡Oh! Voy a adorar por ti que no me ama. Voy a encontrar un amor que yo me ama. ¡Oh!